Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Valentina y hoy les traigo un video en donde tuve que superar mi vergüenza para que ustedes puedan ver claramente estos trajes de baño. Hoy les traigo un try and haul en donde me pruebo los trajes de baño para que vean cómo quedan, para que vean si vale la pena comprarlos, si, no, qué, cómo se ven. Yo solía comprar mis trajes de baño en una tienda que dejó de hacer trajes de baño. Entonces la verdad es que me quedé flotando en la nada buscando en internet y me topé con una marca que se llama Cupshe. Hoy les vengo a hacer el review de Cupshe, ver sus trajes de baño, si valen la pena, si no, cómo quedan, porque la verdad es que a veces uno compra cosas en internet y no sabe qué esperar. Tengo que advertirles que sí salgo en traje de baño en este video. No, no tiene nada de malo. Sí, no tengo un cuerpo perfecto. No, no, sí, 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 sí me dio pena hacer el video. Pero la verdad es que si uno no sale de su zona de confort, pues qué va a ganar. Quédate viendo este video y vamos a empezar. Primero que nada, todos se llegan en este paquetito. Se me hizo muy, muy lindo. Te lo mandan así, por atrás puedes ver qué te envían. Vamos a enviar. Lo que me gustó de esta página de internet es que tienen trajes de baño. Tienen para todos los cuerpos y eso está padrísimo. Y lo más suave es que no están caros. Yo los vi en dólares, la verdad es que comparando todas las tiendas a las que vas en centros comerciales, los precios están bastante, bastante bien. Vamos a empezar con el primero. Es este par. La parte de abajo es alta. Ah, para que vean, traen su etiquetita de papel duro. La calidad, chicos. Todos los trajes de baño traen buenísima calidad. Me sorprendió, como que siempre te esperas que si van a ser medio baratos, como que no traigan buena calidad. No. Esta, por ejemplo, esta está súper suavecito. Está súper stretchy. Este te tapa todas las hojitas. Y lo combinamos con este top amarillo. Así viene, cosa que me hizo bien bonito porque a mí me encanta que las partes sean diferentes. Trae un holancito en la parte de abajo. Entonces, entre este holancito y entre que es alto, te tapa la mayoría de lo que las mujeres de repente nos gusta ocultar. Por atrás está cruzadito. Todos los trajes de baños que yo pedí tienen la almohadita, para que no se note que tengas frío. Este es otro mezcladito que me encantó. Es verdecito, agua. Y este color, no sé si te vea bien en tu computadora, pero es como mostaza, literal mostaza. Este lo puedes usar strapless o tiene las tiritas para que lo uses de heart. Ya sabes, como que te lo abrochas así. Igualmente trae su almohadita. Estos como tipo florecitas de aquí. Se me hizo un detalle bien, bien bonito. Y este igualmente te tapa las llantitas. Es alto. También súper stretchy. La parte de atrás tiene suficiente cobertura. Me encantó esta mezcla de los dos. Mira qué bonito se ve. Vamos a pasar por el tercero, chicos. Este está un poquito más encueradito, no les voy a mentir. Es de este par. Este sí es súper igual. Este trae el strap atrás para que lo ajustes a tu tamaño. Está un poquito más delgadito el strap. De hecho, son como tiritas de espagueti, literalmente, por atrás. No sé si las veas. También tiene su almohadita aquí súper bien. Y tiene unos pequeños como montecitos. Queda claro que soy la peor persona para describir estos trajes de baño, pero ustedes solo sigan mi cura, ¿vale? Y la parte de abajo sí está un poquito más encueradita. Porque aunque por atrás te cubren súper bien las pompis, tiene obviamente a los lados estas tiritas. Cosa que lo hace un poquito más sensual. Vamos a pasar con el siguiente traje de baño. Este igual es igual. El calzocito es muy sencillo. Tiene un detallito en la parte de atrás. Como que se estira, no sé si se alcanza a ver. Es azul marino con florecitas. Muy bien, muy buena cobertura. Este sí te queda la cadera. Y la parte de arriba, se me olvidó explicarles en el anterior el brochecito que trae. Miren. Es de metal, súper buena calidad. Estoy realizando las costuras y está súper bien hecho. Este detalle de los solanes es algo que a mí me encantó. Se me hace algo tan femenino y tan lindo. Y empiezan los solanes en toda la parte del busto hasta la parte de atrás. Este detalle lo tienes en la espalda. Se ve bien bonito. Este no trae para ajustar. Pero yo que soy de poquito gusto, no tuve que ajustarlo. Me quedó perfectamente bien. Ahora, este negro. Este negro, la verdad, sí fue el que menos me gustó. En la página se veía muy, muy padre. Lo que pasó con este es que la parte de abajo me quedó un poco, un poco muy chica. La parte de arriba se me hizo bien bonita. Es simplemente como si fuera un crop top. Esto me imagino como con una falda alta. Lo único fue que de la parte, hagan de cuenta que como que me aplastó de aquí bien. Pero luego ya de abajo como que quedó así salidito. Espero que hayan entendido mi explicación. Y la parte de los straps no tienen para ajustarse. Pero eso no fue problema. Simplemente más bien... Yo creo que si tú tienes un poquito más de boobies que yo, te va a quedar bien. Yo ahí, este... Pues no. Como que a Dios se le acabó la carne para hacerme boobies. Está muy bonito porque tiene un holoncito en la parte de atrás y en la parte de enfrente. Como cruzadito. No sé si se alcanza a ver, pero se cruza. Está muy lindo. Igual si hago ejercicio y queme un poquito la grasita. Queda bien. Pero fuera de eso, las pompitas tienen buena cobertura. Pero sí, me quedó un poquito chiquito. Como que siento que está un poquito menos... No, no. También tiene muy buen stretch. La verdad es que estoy súper, súper encantada con la calidad de Cupsheed. Muy buena calidad. Ok, chicos. Este fue mi segundo favorito. Es un color como naranjita marcador de textos. Pero vean la abertura de los lados. Tiene una abertura en los lados. Este igual no necesita, no tiene para ajustarse los tirantes, pero no necesita. Tiene su pequeña esponjita aquí en la parte de enfrente. Y la parte de abajo es igual del mismo color como naranjita marcador de textos. Este es el mejor color para describirlo. Está súper stretch. Y la parte de atrás igualmente te cubre muy bien las pompitas. La verdad es que toda la mayoría tienen el mismo, como el mismo corte. No es como tanto de abuelita como abierto, pero tampoco es como cerrado acá de encueratriz. Es bastante decente. El penúltimo que tengo para enseñarles me encantó. Yo creo que este que les voy a enseñar fue mi tercer favorito. La parte de abajo tiene un holán. Igualmente amo los holanes. Se me hace un detalle bien femenino. Tiene los holanes alrededor de todo el calzoncito. Y la parte de atrás es literal como un chaleco. Haz de cuenta que te pones el chaleco así y se cierra. Tiene un holán desde las boobies en frente hasta la parte de atrás. Tienes estos dos hilitos. Y te lo puedes cruzar. Esto está padrísimo porque tú si tienes un poquito de gusto, te lo puedes ajustar y como que hacerte un poquito de cleavage. Que se te vea bonito el escote. Y si no, simplemente te lo ajustas bien. Te lo puedes aturar por enfrente y dejarte el moñito enfrente. O te lo puedes aturar por atrás y dejarte el moñito atrás. Como tú quieras. Este se me hizo bonito. Las rayas son como negras con blanco. Y está precioso. Ahora, el último. Este fue mi favorito. Me encantó. Y está increíble porque es hasta las cinturas. Así es que si quieres esconderte la llantita, este traje de baño es para ti. Y está increíble. Ok. Es la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de abajo tiene estas aberturas de los lados. Padrísimo te queda. Hasta la cintura te embarra súper bien. Súper bien, súper stretch. De hecho, la calidad está suavecita. Este es el traje de baño. Padrísimo. Y la parte de arriba se me hizo la cosa más hermosa. Este color moradito no lo tiene la parte de abajo. Entonces le da un toque diferente. Este sí es ajustable. Por si te lo quieres abruchar. Yo no tuve necesidad. Nada más te lo ajustas y ya. Está padrísimo. Miren este contraste. Vean esto. Me encantó. Y estos fueron todos los trajes de baño que tengo. Les voy a dejar el link a cada uno de estos trajes de baño. Aquí abajo en la cajita de descripciones. Por si te gustó algún específico. Para que no pierdas toda tu vida buscándolos en la página. Les voy a dejar los links a mis trajes de baño. Y el link a la página principal de Cupshe. Para que veas todo lo que tienen. Y no nada más vengo a presumirles esos trajes de baño. Y a decirles que están increíbles. Sino vengo a regalarles un descuentito. Que mis amigos de Cupshe me mandaron. Este descuento que les dejo aquí. También les dejo el código aquí abajo. En la cajita de descripciones. Déjame aquí abajo en los comentarios. Si tú ya has probado esta marca anteriormente. ¿Qué te parecieron? Y si no cuéntame cuál fue tu favorito. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado este Dragon Haul. Algo un poquito diferente. Pero para prepararnos muy muy bien para verano. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y si Dios quiere. Ustedes y yo nos vemos aquí. Con un nuevo video. El próximo viernes. Bye.